Música 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 Vamos a bailar la vicedona No solo vuelto al nido bar Esos ritos saben que no moran No es un ritmo de lloro Para gozar Vamos a bailar la vicedona No solo vuelto al nido bar Esos ritos saben que no moran No es un ritmo de lloro Para gozar La besedora, la besedora, un pasito bueno, un pasito bueno, la besedora, la besedora, este pasito bueno y un pasito bueno. La besedora, la besedora, un pasito bueno y un pasito bueno, un pasito bueno y un pasito bueno. La besedora, la besedora, un pasito bueno y 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 un pasito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!